Y ahora vamos a escuchar a los familiares de presos políticos que denunciaron la preocupante situación de salud de los detenidos en El Chipote, que pudieron constatar tras la más reciente visita que fue permitida tras más de un mes desde el último encuentro. Los reos políticos se hallan aislados, pues solo han tenido siete visitas en más de diez meses de prisión. Veamos lo que nos dijeron Ramón Mendoza, hermano del cronista deportivo y bloguero Miguel Mendoza, Ana Lucía Álvarez, familiar de Tamara Dávila, Ana Margarita Vigil y Dora María Telles, César Dubois, esposo de Suyén Barahona y Berta Valle, esposa de Félix Maradiaga. Tras más de 40 días sin poder verles desde la última visita, los familiares de los presos políticos en El Chipote constataron un grave deterioro en la salud de los recluidos, severa pérdida de peso, problemas de salud desatendidos y persistencia de los interrogatorios, aislamiento e incomunicación total. La reducción de las porciones de comida ha sido tan drástica que los reos políticos padecen de hambre. Ahora están reduciendo la cantidad de alimentación que reciben, menos alimentación que la que recibían antes. Adicionalmente, los fines de semana es todavía mucho menos. A partir de lo que mis familiares lograron ver en la visita, calculamos que Tamara ha bajado aproximadamente 10 libras desde la última visita, es decir, en 50 días. Eso, digamos, hace que Tamara esté rondando las 95, 96 libras. Ella entró a la dirección de auxilio judicial con aproximadamente un peso de 145 libras. Es decir, Tamara está en una situación de desnutrición a tal punto que mi mamá lo que plantea es que está tan delgada y desnutrida que, digamos, la proporción de su cabeza respecto al cuerpo no se ve normal. Miguel sigue bajando de peso. Está más delgado, su testa más seca. Le dieron nada más dos horas de sol en todo el mes. Dos horas de sol. Una hora en un momento y otra hora en otro. Continúan los interrogatorios y luego, pues, que la alimentación sigue mala. Las afectaciones de salud y condiciones médicas de los prisioneros se han empeorado. Aún así, las autoridades no proveen atención adecuada ni especializada. Bien, era una persona totalmente saludable. No tenía ningún problema, ¿verdad? Ahora sí padece de dolores, ¿verdad? Hay médicos en el chipote, en la dirección de auxilio judicial, que las revisan, pero no le dan los resultados de las revisiones. Ella tiene problemas con sus dientes recientemente. Ha solicitado que la revise a un dentista, pero no le han hecho ningún caso. Hay medicinas que se las entregan cuando quieren o ejercen un chantaje también con las medicinas. Es decir, alguien puede tener dolor de cabeza, le puede doler algo y la pastilla se la dan cuando ellos quieren. Sabemos de que hay algunos de los prisioneros de conciencia en muy mal estado de salud. Pues ya hemos sabido, ¿verdad? El caso de doña Violeta Granera, de la doctora Oviedo. Mi esposo ha estado enfermo desde hace un mes con un tema de una infección primero supuestamente en el oído. Ahora parece ser que es un hongo, pero no tenemos certeza porque no hay médico especialista que le pueda revisar. No hay otro rinolaringólogo que nos pueda decir qué es exactamente lo que está pasando. Y eso, sinceramente, eso me parece una forma de querer hacer un daño irreparable a su vida. Adicionalmente nos encontramos con que no están teniendo, digamos, en varios casos, atención médica especializada, ¿verdad? Ya ni siquiera la están sacando de sus celdas para los chequeos médicos. Es decir, pues los doctores del chico te llevan a la celda, digamos, a revisarlas de tanto en tanto. Eso hace pues que el nivel de aislamiento, de incomunicación en las que se encuentran, pues sea todavía mayor. Con la visita que tuvimos el día de ayer, pensamos, lo sentimos y creemos que la situación ha empeorado más de lo que en meses anteriores habíamos visto en las visitas. Digo esto porque Miguel ahorita está presentando serios problemas de presión alta y ya ahora no va, no lo llevan a la clínica de allí interna, sino que el médico lo visita o visita a todos los reos y eso seguramente de acuerdo a la programación que él cree conveniente, ¿no? Entonces no es igual que uno en el momento de emergencia y que tenga síntomas de enfermedad o lo que sea, no tenga la oportunidad de ir inmediatamente a la clínica que lo dé al médico. Entonces creemos que está un poco peor que como estaba antes. El aislamiento persiste. Hay quienes siguen en celdas de castigo completamente solos. A los demás no les permiten hablar ni comunicarse con nadie, mientras que los interrogatorios como forma de tortura se mantienen. Está aislada, no permiten que se comuniquen con nadie más, ¿verdad? Y las castigan, pues si hacen algo, si hablan, solo por hablar. Tratamos de que recibieran una foto de nuestro hijo. Nuevamente fue denegada. Hay cosas que son totalmente incomprensibles, ¿verdad? O sea, qué daño puede tener que vea la foto de su hijo. Igual se ha hecho el esfuerzo de tratar de que le reciban una biblia. No han permitido nada. La celda completamente en penumbra, 24 horas, ha tenido muy poco acceso a la luz solar. Eso es algo que también afecta a su sistema inmunológico. Los constantes interrogatorios, eso es igual. A veces dicen que ni siquiera saben de qué hablar, pues porque ya están juzgados, ya están condenados, siguen insistiendo, yo creo que como un método, sinceramente, de tortura psicológica. Y bueno, la incomunicación también dentro de las celdas es abrumador. A estas alturas no tienen ningún tipo de material de lectura, ni siquiera una biblia, no tienen ningún tipo de comunicación, no pueden escribir. Él todos los días. Ahora su fe está inquebrantable. Tiene fe que pronto va a salir, que pronto va a salir de la cárcel. ¿Verdad? Miguel no se arrepiente de nada porque no ha cometido ningún delito. ¿Verdad? No ha cometido ningún delito. Y cuando le hacen los interrogatorios, él seguramente les refuta, les dice, ¿por qué no lo han cambiado de senda de castigo en diez meses? O sea, eso es, ¿no? Porque a Miguel no le han doblado el brazo. En el inicio, en algunos interrogatorios, hasta le decían arrepentirte. ¿De qué se va a arrepentir Miguel, no? Y entonces Miguel anímicamente, pues, dice que está bien. Sí le preocupa la desconexión o la falta de humanismo que hay en las autoridades, el no permitirle que pueda ver a su pequeña niña, su pequeña hija, tener, pues, alguna comunicación, un video, permitirle que la niña le pueda escribir y él poderle escribir también. En el caso de Tamara y de Ana Margarita, ¿siguen en celdas de castigo? Efectivamente, siguen en celdas. Bueno, Tamara está en una celda empernada, en la misma celda en la que ha estado ya por casi un año, ¿verdad? Donde solamente tiene la rendija y Ana Margarita y Dora están en celdas con barrote, pero están aisladas, ¿verdad? Y con custodios que están afuera de sus celdas para que ellas no puedan hablar y comunicarse con el exterior. Incluso, es decir, como el custodio está cerca, incluso hasta la gesticulación, ¿verdad? Es decir, ningún tipo de comunicación es permitida. Y a eso voy, ¿no? Es decir, también eso, el aislamiento, la incomunicación, el que no puedan leer, el que no puedan hablar con una persona que tienen cerca. A Tamara ni siquiera se le ha permitido que podamos ingresar un dibujo de su hija. Tamara tiene una niña de seis años que tiene casi un año de no ver a su mamá y que tiene casi un año de ni siquiera haber podido hablar por teléfono. Los familiares también denunciaron que siguen los tratos abusivos hacia ellos al ingresar a El Chipote para la visita. Eso no solamente pasa en El Chipote, también pasa en los sistemas penitenciarios y son situaciones a las que familiares, quienes además en su mayoría somos mujeres, suceden, ¿no? Y tiene que ver con requisas excesivas, tocamientos, desnudos en algunos casos y agresiones sexualizadas. Es decir, aquí hay violencia específica de género por parte de autoridades del sistema penitenciario y por parte de policías de la Dirección de Auxilio Judicial que están haciendo tocamientos indebidos a familiares y sobre todo a familiares mujeres, ¿verdad? Y eso hay que denunciarlo porque es una agresión específica y es una agresión de género particular. Vos sabés que uno encontrar a su familiar allí, encontrarlo con dificultades, con enfermedad más delgado, eso preocupa, pero luego vos querés demostrarle a tu familiar el amor y el cariño, la solidaridad y luego pues el respeto que nos tenemos como hermanos, como familia y luego también está Margin que es su señora y entonces pues hay momentos y tal vez frecuentes que uno lo abraza a su familiar, ¿no? Lo abraza, lo besa, lo soba, quiere demostrarle el amor y el cariño que se le tiene, ¿no? Entonces estábamos en eso cuando llegó un oficial en esta ocasión, ¿no? Que no era ninguno de los que están fuera, sino que de alguna oficina llegó y dijo, bueno, eviten por favor abrazos y besos. Eso significa entonces que hay cámaras, que hay cámaras y te están vigilando, te están a través de la cámara en algún lugar, en algún sitio allí mismo, en alguna oficina, lo están vigilando a uno. No hay privacidad para nada. Y luego que están faltándote al respeto, al derecho familiar, al respeto social, humano y lo que se quiera, lo están ir respetando. Yo creo que es demasiado, pues eso. Yo creo que se ultraja a la persona, al reo, al familiar. Los parientes de los reos políticos denunciaron que las autoridades mantienen las condiciones precarias y trato inhumano hacia los detenidos. Las colchonetas que tienen están desbaratadas, no les sirven. Eso obviamente afecta a su cuerpo, porque tiene dolores. Nosotros como familiares siempre entregamos suficiente papel higiénico, ¿verdad? Semanalmente entregamos. Entregamos paquetes de papel higiénico y otras cuestiones para la higiene personal. Pero como forma de los chantajes también, o los castigos, ya les están entregando menos papel higiénico. El día que hubo el terremoto en Managua, la verdad que todos lo sintieron, no lo sacaron al patio, lo dejaron encerrados. Es decir, que ni por una medida de prevención de un desastre mayor, una medida que si hay un terremoto, lo primero que uno tiene que hacer es buscar cómo salir, ¿verdad? Y esperar hasta que pasen las réplicas. No los dejaron salir. Y ellas pidieron que las dejaran salir un momento para esperar a que pasaran las réplicas y no, no les permitieron. Tras esta última visita, la preocupación entre los familiares de los reos de conciencia es mucho mayor al ver el desgaste y el empeoramiento de salud física y emocional de los prisioneros. En esta visita, que para mí ha sido una de las peores, en el sentido de que lo que pudieron describirme no es nada alentador. Yo conozco a mi esposo, Cindy. Yo sé cómo es Félix. Yo conozco su voz, su fuerza, su convicción. Y una de las cosas que me comentaron es que lo miraron bastante callado, ¿verdad? O sea, va escuchando bastante, tranquilo, o sea, con mucha paz, con mucha serenidad, pero con una actitud distinta a su ímpetu, ¿no? Que él siempre mandaba cuentos para la Alejandra y nos contaba, ¿verdad? Cosas que había estado pensando y en esta oportunidad mucho menos. Yo me atrevo a decir categóricamente que lo que está pasando en el chipote es una forma casi que de exterminio como los campos de concentración. Hay una intencionalidad de parte del régimen para tratar a estas personas con crueldad. Y finalmente lo que a mí más me alerta es pensar en que podemos tener otro episodio como lo que pasó con Hugo Torres. Sinceramente, o sea, ese es el nivel en el que están las personas presas políticas. No solamente en el chipote, también las personas que están en otros sistemas penitenciarios. Estamos sumamente preocupadas por la situación de ellas, ¿verdad? Hace algunos meses, ¿verdad? Varios familiares lanzamos un SOS y la verdad es que yo creo que a partir de las circunstancias que nos encontramos en esta última visita, yo diría que es fundamental volver a alzar la voz con fuerza denunciando lo que está pasando. Nos encontramos en una situación terrible. Que tengan compasión, ¿verdad? Estos son ciudadanos, ciudadanas, inocentes, que no deberían estar ahí en primer lugar. Y sin embargo, aunque sean prisioneras de conciencia, tienen derechos, tienen derechos humanos, tienen derechos ciudadanos que se deben de respetar. Y el trato cruel e inhumano que han hecho con todos ellos y ellas no debe suceder. No debe suceder. Y es un llamado para que haya un cambio de corazón, un cambio en la conciencia para que no tengamos más víctimas mortales, para que no tengamos mayores consecuencias. Hay una política de Estado intencionada de desgaste y de tortura, que está focalizada en la falta de atención médica para que sus cuerpos se vayan, digamos, deteriorando y vayan siendo susceptibles a cualquier situación, ¿verdad? La verdad es que yo estoy seriamente preocupada porque ya hemos visto casos lamentables como el fallecimiento de Hugo Torres, ¿verdad? Y otras situaciones también de presos políticos que han salido hasta el estado vegetal de las cárceles en Nicaragua. Y la verdad es que aquí esto no puede volver a ocurrir. Y aquí hay una política de Estado que intenta hacer eso. Aquí hay una política de Estado de tortura que busca vulnerar sus cuerpos, que busca vulnerar sus mentes y que busca someterlos. A pesar de todo, sí, Suyen está muy consciente de sus convicciones, ¿verdad? De que es una lucha justa, que son inocentes, que no han cometido ningún delito. La verdad es que más allá de todas estas situaciones, la verdad es que son personas increíbles. Las encontramos fuertes de espíritu. Tamara nos dijo una frase, ¿no? Que ella se repite todos los días desde que entró al chicote. Y es que ella se propuso salir de la cárcel como una mujer más bella, más fuerte y más comprometida. Y eso lo está cumpliendo y el régimen no la va a lograr someter. Exigimos las visitas periódicas, conforme dice, a la ley nacional. Exigimos que sean tratados con dignidad. Exigimos que se cese a la incomunicación con sus familiares. Esto no puede seguir así. ¿Con qué necesidad? Y exigimos al Estado de Nicaragua que tenga un poquito de humanidad. Esto es lo mínimo que estamos pidiendo. Nuestra demanda al Estado de Nicaragua sigue siendo el mismo. La liberación incondicional de nuestros familiares porque son inocentes. Porque lo único que hicieron fue ejercer su derecho ciudadano. Gracias por ver este video. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.